¡Hola chicos! Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Breath Itch. Vamos a continuar, hemos completado uno de los seis pasos de la disminución de la radiación, ¿vale? Con lo del arma, así que vamos a intentar entrar al módulo militar, me apetece mucho lo del módulo militar. Investiga el traje espacial de ingeniero. El traje espacial de ingeniería. Vale, videojuego. Entonces se referirá a este, ¿no? Al ingeniero eléctrico. Claro, este me permite acercarme a las cosas eléctricas, como aquella bobina que había full electricidad y no sabía cómo quitarla. Y también en la nave que exploramos en el episodio anterior, que tuvimos que romper los paneles, había una parte con electricidad, ¿os acordáis? Igual hay también, ¿no? Lo que pasa es que esto puedes o investigarlo para desbloquearlo o encontrarlo en el juego. Vale, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Hacemos esto en lo del militar? Sí, ¿no? Ah, por cierto, gracias al que me explicó cómo funcionaba esto. Vale, aquí arriba sale. Que si es un corazoncito... Espérate. Aquí, en los compartimentos, ¿no? La cama, por ejemplo, se puede poner en esto. En donde está el corazoncito. Que, de hecho, la que yo tengo puesta, ¿cuál es? Es esta, ¿no? No. Yo tengo este, módulo habitacional mediano, ¿verdad? Módulo de servicio intermedio. Así que tengo que... Tendré que ampliar mi nave, tío. Así que, ¿por qué no me deja poner la cama? Stand exposición. Cuando arrastras tus amigos, sobre todo las chicas, pueden acomodar tu basura de forma elegante. Dos vidrios, bombilla, titanio. Dos vidrios, bombilla y titanio. Ah, aquí no tengo vidrio. Aquí no tengo nada de vidrio, tío. Vale. Vamos a hacer lo de la estación militar. Uh, pero no tengo combustible, ¿verdad? ¿Cómo va de combustible? 10 de 100. No tengo combustible. Me hace falta resina. Era con resina y algo más. ¿Metal puede ser? Espérate. Recursos. No, era aquí. Objetos. Dos de metal, dos de resina. O sea, que irá por metal, tío. Aquí abajo ya no hay metal. Me desfarmeo todo. ¿Los recursos no se reponen? Eso tampoco se reponen. Los recursos no se reponen, tío. Por lo que estoy viendo, ¿no? Acabo de ver metal. Aquí. Eso es titanio. Quiero hacer al menos 3 de... De combustible. A ver, tiene sentido que no se repongan. Vamos a ver. Estamos en el puto espacio exterior, ¿sabes? Estamos en la tierra. Son recursos finitos. Metal y metal. Por aquí habrá resina y extraemos resina ya que estamos. ¿Esto qué es? Suministro agotado. Quiero poner una cosa. ¿Qué es eso? Ah, una pieza electrónica. Metal. 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 A ver si habrá resina por aquí. Por algún casual. ¿Esto qué es? La larga vida de los antivacunas. La larga vida de un antivacunas. Las bromas sobre los antivacunas nunca pasarán de moda. Y las de los terraplanistas, tampoco. Eso no lo había encontrado. Vale, vámonos para casa. Hacemos combustible y vamos a hacerlo de los militares, ¿vale? Que lo tenemos pendiente. Hace un montón de episodios. Como no tenía el traje. Ojo, como de rapo, ¿eh? ¿Se me escucha? ¿Estoy grabando? Lo que aguanta el impulsor ahora, ¿eh? El propulsor. Joder. Lo que aguanta el propulsor. Qué pasada. Vale, porque tiene más resina, ¿no? Que la vi. Vale. Ay, mi cuellito, chicos. Tenía agua yo por aquí. Bueno, Javier, te tomas eso y luego te tomas el agua. Eres muy listo. Perfecto. A tope. Vale, vamos a lo del militar. Que seguramente sea... Para disminuir la radiación. Y lo del módulo biológico, no sé cómo entrar. Dicen, requiere explosivos. Pero claro, lo único que tengo para hacer explosivos, creo que es... Esto, ¿sabes? La granada de carne. Granada de PEM también. Por ejemplo, la granada de PEM. La granada de PEM es carga de esta electromagnética, ¿no? Descarga electromagnética. Para fundir... Aparatos eléctricos, ¿no? O sea, no es una explosión. O me lo estoy inventando. Me lo estoy inventando, ¿no? Y hay que ir allí también, ¿eh? Ey, que hay aquí arriba. Igual no he ido aquí arriba, ¿eh? ¿Tengo oxígeno? Vale, tengo una de oxígeno nada más. Mira, electricidad. Esto es con el traje eléctrico. ¿Eso será un recurso nuevo o algo? ¿Qué va? ¿Ahora qué hay aquí? Mira, agua, metal... ¿Qué le pasó? Examinar jabón útil. Jabón que no puede caerse. Es común que las naves espaciales amarren pequeños objetos hogareños a algo. Pero los jabones con soga se volvieron muy populares. Incluso en lugares con gravedad normal. ¿Se ha horcado con eso? ¿Se ha horcado? ¡Gilipollas! ¿Hay algo por aquí que valga la pena? Anuncio de jabón útil. No permitas que se te caiga el jabón. No permitas que se te sucien las manos. El jabón más seguro de la galaxia. Un conjunto perfecto sería aún mejor si tuviera una silla. Aunque, siendo sincero, rara vez he oído que alguien se asfixie con este jabón. Y ciertamente nunca me enteré de asfixias con jabón simple, pero... Vamos, que... Que no es el más listo de la galaxia, este señor. Vale, vamos primero allí y repostamos oxígeno. No sé si voy a llegar, ¿eh? Hay cosas que reparar. ¿Qué había que hacer allí? ¿Cómo hacer...? ¡Ah! Eso era el examinador de suelos, ¿era, no? ¡Ah, no! El examinador de suelos era para la bola. ¿Qué se hacía allí? Mira, hay uno que está como reparado y otro roto. Puede con el propulsor, ¿eh? Lo que aguanta. ¡Qué pasada! 500 metros te dura el propulsor, más o menos. 500, 600 metros. ¡Qué guapo! Pa-pum, 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 pa-pum. Vale, ¿estamos bien? Está bien, está bien, está bien. ¡Énimo! ¡Énimo! Vale. ¿Qué día qué serían estas máquinas, tío? O sea, en estas marcas, perdón. ¿Qué me pedían? A ver. Me pedían algo, pero no recuerdo el qué. ¿Herramienta de reparación, puede ser? ¿Qué me pide? ¿Herramienta de reparación? Pero si, mira, ya lo tengo. ¿Desconectas? Uno de cuatro. ¿Cómo que uno de cuatro? Quieres montarte. Ahí va. Viga rota. Se necesita una granada o un blaster. Vale, lo tengo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Buah, me voy a gastar todo el blaster aquí. Me he gastado todo el blaster, tío. No me jorobes. Con lo que cuesta de hacer. Bueno, había que hacerlo, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Dónde están las demás? ¿Dónde están las demás? ¿Aquí, quizá? Vale. Ok, me falta una. ¡Ah, por favor, Dios! Me falta reparar algo, ¿eh? Falta una que no me lo ha marcado en el mapa, tú. Espérate, vamos a buscarla. Me falta una que no está marcada en el mapa. Y no sé si es una abrasadera, no sé si era el rollo del blaster otra vez. Pero como sea blaster, estoy fucked, porque me queda muy poquito de blaster. No creo que me dé para romperlo, ¿no? ¿Mi moto? ¿Mi moto? ¿Mi moto? ¿Mi moto? A ver, esto está hecho. Esto también. Vale, hay que buscar otra pata como esta, ¿eh? Esta de aquí. Y supongo que estaría aquí dentro, ¿no? Igual está dentro de la bola esta. Sí, está dentro de la bola esta. Hay que, no sé, eliminarla o algo, ¿eh? La pelota esta. Porque no puedo hacer nada dentro de la pelota esta. Creo. No veo, tío. ¿Aquí? Aquí. Vale, fantástico. Mira, está aquí dentro. Dentro de la pelota esta, tío. Listo. Ahora se las desconectadas, cuatro de cuatro. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Dios, qué lento voy dentro de la burbuja esta. Wow, ya está. Pero sigo sin saber cómo entrar aquí, ¿eh? Sigo sin tener NPI de cómo entrar aquí, chavales. ¿Igual aquí dentro? No tengo la menor idea. Espérate, vamos a buscar Oxygen otra vez. Se supone que esto se ha soltado ya, ¿no? Ay, cae aquí. Basura. No quiero eso. Vale. No sé cómo entrar ahí, tío. Nice. A través de esta nave no es, evidentemente. Aunque aquí he entrado. ¡Eba! Ropa interior manchada de pintura. A jugar por las manchas de pintura. Al dueño de esta prenda lo empujaron desde atrás. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Dónde lo empujaron? Perdón. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Dónde lo empujaron? ¿Y cómo? La prenda se separó del cuerpo. Serán preguntas que nadie responderá. No, por aquí no es. Digo yo. No te creo. Aparte del vehículo, uno de tres. No te creo. Tengo que encontrar tres como este. Pedazo de bicho. Pero, montate en él. Mira, aquí no había venido. Qué guapo, ¿no? Por aquí nunca había venido. Vale, por aquí no creo que haya nada más, ¿no? ¿Habrá que siga con ellas? No. Analizar. Es como una capa de, no sé si hielo o qué exactamente. Pero ahí no sé cómo entrar. Veis, es que no veo una entrada. No veo una entrada clara. No tengo ni idea, tío. No sé. Es que no sé. No sé cómo se entra aquí. No tengo ni idea, chicos, de cómo se entra ahí, ¿eh? No tengo ni la menor idea. Bueno. Vamos a lo del militar, que si al menos lo tenemos un poco más claro. Mira, me extraña que no había explorado bien esto, ¿eh? Hemos encontrado uno del vehículo. Hostia, ¿y el vehículo ese qué será, tío? Será como la moto, pero más tocho, ¿no? Más rápido y tal, puede ser. Guapo. Vale, vámonos. ¿Qué es eso? Ah, vale. Partió por la mitad. Ahí ya fui, ¿no? Ahí también. Esos de pintura, de plomo, y ahí también fui. Creo. Creo que aquí fui. Voy a explorarlo. ¿Este era el de cine? Ah, sí, este era el de cine. Aquí conseguí el chatarro infinito. Vale, a ver, chavales. Creo que es para allá. Creo que es aquí arriba. Lo de los militares, ¿no? Ahí ha ido, allí. Tío, hay tantas cosas. ¿Y por qué se me sigue marcando el tema del té? Porque me sigue marcando la estación del té. O sea, donde lo de las tacitas de té. Esa máquina de ahí. Y esta de aquí. Y esa de allí. Y esta de aquí. Ay, por Dios, cuántas cosas. Todo lo que ha dicho pone en su título. Interesante. ¿Qué hay aquí? Lámpara de torre. Ah. Tengo que tener cuidado con el escáner, ¿eh? Me quedan tres cargas. Bueno, cuidado no, pero me refiero que... ¿Dónde está la moto, tío? Que me queda poco de escáner, ¿sabes? No me suena haber venido aquí nunca, ¿eh? A todo esto. Aquí, aquí, aquí no está nunca. ¿Qué he cogido? Un imán. Aquí no hay nada, parece. No tiene pinta. Si no, habría salido IA diciendo algo. Aquí nada. Vámonos. Pero la nave esta que está aquí abajo, esta. Esta igual sí, ¿eh? Mira. Aquí sí. Comunicaciones mejoradas. Scáner. Nuevo plano. Comunicaciones mejoradas. Me quedan dos de escáner, ¿eh? Nada más. Por aquí no hay nada más, ¿no? Las tuberías esas y poco más. Vale. ¿Allí he ido? No sé. Lo veo allí cerquita y me da penilla, tío, no ir. A ver, vamos a explorar aquí. Aquí ya entré. Sandwich líquido. Aquí ya entré, aquí ya entré. Esto ya lo exploré. Toma. ¿La célula? ¿La célula de energía? ¿What? ¿No hay célula? Ah, ¿será que no me la deja porque ya no la necesito, no? No tengo abridor para daud. ¿Y aquí qué hay? Bueno, escúchame. Eh, que hay que respirar. Vamos a respirar. Ahí va. Qué hijo de su putísima madre, ¿no? Casi me muero. Coño, casi palmo. Espérate. Ah, bueno, entras espacial. Vaya paliza nos hemos dado. Pero que así me mata el cabrón. Vale. Estamos, Gucci. Lo que necesito ahora es vida, ¿eh? Me han reventado. Aquí hay un montón de agua. ¿Esto qué es, por cierto? Ah, mira, el soborno. Un soborno siempre es un soborno, incluso en el espacio. Siempre cuando encuentres a alguien que lo acepte, claro. Alcohol, más soborno. Agua, comida. Examinar, silla en caja. Una silla desarmada en su paquete original. Está casi intacta. Incluye un manual, algunas piezas adicionales y una rara llave octogonal. Nada más detrás. No. Vale, pues. ¿Me abres o qué? Lo he bloqueado. Almost surfed. Usar gallina. No te creo. Listo, lo conseguimos. Tengo el inventario petado, tío. Voy a soltar los kits de construcción. El soborno no sé para qué vale, tío. Supongo que para los robots, ¿no? Para que no te ataquen, quizá. Una botiga de agua me la voy a beber. Paquetes nutricionales me los voy a comer. Pieza electrónica. Uff, estoy hasta arriba de cosas, eh. Goma, goma. Uh, medikit. Gracias, me vienen muy bien. Me vienen muy rico, eh. Grabador de... Si intentes transferir algunas de las características tecnológicas de este antiguo dispositivo para mostrar los registros de tape recorder, you might get a working prototype or an explosion. Vale. Más tela. Oxígeno grande. Tela por un tubo aquí, eh. Tarjeta de seguridad. Pase militar con cinta magnética. Estos pases son populares entre los militares por su increíble resistencia. Por la posibilidad de reescribir los códigos de acceso muchas veces y por la cantidad de espacio vacío que hay para registrar algo indecente. Agua. Más tela, ¿no? Por un tubo. Dulce y salado. Vale. ¿Qué es esto? Armario pequeño con cajones. Esto también es para... Para el escáner. Anda, mira. Cosmonat sword. Se quedó dormido, ¿no? La puerta es cerrada. Vale. Pues nada, me gastaré el último que me queda de escáner aquí. Cane roto, tío. General Poyández. Tiene cara de gallina, ¿no? El pecho lleno de medallas. Más de 100 cazas y el sistema de seguridad entero de la nave de disposición. ¿Cómo permitiste que ocurriera una catástrofe semejante, camarada? Alcohol por un tubo. Para ser medikits. Un plan de servicio detalle. Nah, espérate un momento. Vamos a irnos, ¿eh? Vamos a irnos a la base más cercana y hacemos... Hacemos un escáner, tío. Disparan. 1700. ¿Hay alguna más cercana, coño? Vale, ahí. ¡Eh, mira! SOS. ¡Ay! No me había fijado de eso. Sos. Qué guapo esto, ¿no? Está todo lleno de marcas de SOS. Por debajo no hay nada. Todo lleno de marcas de SOS. Escanear, tío. Escanear, tío. Altaboz en el espacio. Seversun. ¿Qué es esto? Ah, vale. Una grabación de Ground y única de la banda prohibida Seversun. El partido persigue sin descanso a las bandas como Seversun. Alguien se arriesgó muchísimo viniendo... ¿Cómo? Viniendo a uno de sus conciertos. Aunque pensándolo bien, se arriesgaron más proyectando la cinta con una imagen semejante frente a los metaleros. Agua, comida y cositas, ¿no? Está todo lleno de SOS, tío. El tío dice que queriendo llamar la atención... Poniendo música en el espacio, ¿sabes? En el espacio. Lo recalca. En el espacio. Vale, ¿dónde estaba la...? Ahí. Me traes un escáner. ¿Qué? Esto te ha roto, ¿no? ¿Dónde estaba, tío? Joder, como me desoriento. Es increíble, ¿eh? Vale, a ver si tengo lo que me pide sin necesidad de farmearlo. Esto no puedo escanearlo, ¿verdad? Estoy a escanear. Me falta un volante, por cierto. Interna, herramienta... Scáner, gracias. Uh, ¿qué hay allí? Ah, vale. En la máquina de... Dentro de la base militar. No, plano, guitarra. Y aquí arriba... Lo del altavoz, ¿no? Aquí. Altavoz. Tengo poco espacio, ¿eh? En el inventario también. Ingresar al módulo militar. Va, esto está hecho. Supongo que aquí también reduciré la radiación, ¿verdad? A ver si hay algo aquí. No, no, no hemos mirado. Uf, qué rápido voy, ¿no? Uy, la hostia de rápido. Vale, estupendo. Por ahí no era. Aquí. Planos. Módulo de servicio grande. Vale, algo más por aquí. Goma, goma. El váter. Eso es estiércol, ¿eh? Vale, aquí ya nada. Agua. Hay un montón de recursos, ¿eh? Pero es que no puedo cogerlo todo. Bueno, por ahí hay camino. Eso está cerrado. ¿Qué hay? Un inductor. Estaría bien llevárselo. Que son piezas compuestas. Y pide un montón de recursos. Vale. Es un decoder. Desde que he violado todos los protocolos de seguridad, podemos aprender sobre la intercambio de la información entre los cofines de la respiración. Depurador. Esto se ve más como una comunicación virtual entre los seres humanos desarrollados, pero es aún más incoherente y no es lógica. ¿Por qué los cofines necesitan tanta información? No hay datos sobre el diseño de lampes fluorescentes. Para ser más exactos, no había ninguna. Vale, ¿y qué? Lámpara plana. Metales refinados. Espera, los primeros auxilios. Apuesto que no puedes romperla. Igual era un logro, ¿sabes? Mira, combustible. De puta madre. ¿Y esto? Dos mil cuatrocientos. Ah, vale. ¿Puedo romperla ahora? No, ya no puedo, ¿no? Y voy a tirarme un año rompiéndola. Por aquí no hay nada. Aquí parece que hay... ¿Qué era esto? Metal. Metal flotando por ahí. Goma. Notas. Los trajes espaciales experimentales de cedro se entregaron al puente del capitán. Y tu camarada, Lesinsky, los manipulaste con absoluta desatención. Hasta que hayas estudiado a fondo el manual del traje de cedro que adjunto a esta carta, se te confiarán algunos disfraces para niños y sus interpretaciones escolares. Esta vez trata de no romperlos. Irina. Los trajes espaciales experimentales de cedro... Vale. Sientes la de la gruesa, tengo un montón de ellas. Agua, comida... Crea el traje espacial de cedro. Traje espacial de cedro, ¿y para qué será? Pues igual, debería haber una interfaz más cómoda para cambiar de traje. Es que mira... Mira lo que ocupan, tío. Botillas de agua, comida, goma... Vale, esto es para ponerlo en la nave. Crea y equipa el traje espacial de cedro. No sé para qué será. Luego leemos la descripción a ver qué da. ¿Dónde estoy? Ah, ha salido por el otro lado. Ah, ya está, no hay nada más. No hay paso prohibido. No hay nada más, tío. Me extraña, ¿no? A ver... Era simplemente para lo del traje. ¿Y por qué no coges uno de este, coño? ¿Por qué no coges uno? Eres tonto. Esto ya lo es... Ya tal... Pues no, ya está. Era solo para eso. Aquí no hay rollo de... Radiación. Hemos terminado aquí, ¿no? Lo que veo. ¡Ah! Ese es biológico que requiere una explosión. Pues voy a mi nave. Entonces tengo que emplear la nave. Tengo que ponerme a farmear... Tío, ¿dónde está el último volante? ¿Alguien lo sabe, coño? Voy a explorar eso, que creo que no he oído nunca a ese. ¿Dónde está el último volante que me falta? Es que me falta encontrar algún transbordador. Es que seguro que está hacia allá. Hacia allá. Seguro que allá hay un transbordador y está el último volante que me falta. Que seguramente el volante sea para ponerlo en la nave y poder moverla, ¿sabes? Poder desplazarte con ella. A ver si hay algo aquí. ¿Y esa antena gigante? Interesante. ¿Qué es interesante aquí? ¡Oh, oh! ¿Qué supones que hay que hacer aquí? ¿Qué pasa? ¿La antena o algo? No entiendo que hay que hacer aquí, ¿eh? Me deja, por favor. Ah, mira, aquí. Pantalla de estado de la estación. Vale, eso era. ¡Epa! Cuidado de la vega. Vale, ¿habrá algo por aquí cerca también? Que no haya explorado. ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Y para allá también. Cuidado. ¿Habrá algo aquí? No tiene pinta, ¿no? De que haya nada aquí. No. No. No es nada esto. Qué raro, ¿no? ¿Y para allá? Hostia, 40 minutos, chavales. Hay que cerrar el episodio ya, ¿eh? ¿Y este sitio? ¿Qué es esto blanco? Escanear retina. Caja fuerte. ¡Ah, mira! ¡Licoplasmas! ¡Qué maravilla, ¿no? Es el segundo de esto que encuentro. Podría haber encontrado el licoplasma sin haber hecho antes el traje militar. Ahora que lo pienso. Pero claro, ¿cómo lo vas a saber? ¿Qué más hay por aquí? Ahí se ha ido. A este. ¿Qué intento este gilipollas, loco? Patata. Solíamos hacer experimentos parecidos en el colegio. Pero usar un diseño semejante por un proyecto tan serio me parece demasiado. ¿Esto qué es? Extraer... Ah, goma, goma. ¿Y esto? ¿Qué hay allí? Ah, sí, ya fue. Es el de las cajas. ¿A este he ido? Sí, ¿no? Sí, a ese ya fue. Va para casa. ¿Y este? ¿Este es el que acabo de explorar? Sí. A veces me desoriento. Pero es normal, ¿no? Muy grande todo, ¿eh? Espera, voy a ir primero a coger aire. Que si no tendré que tirar otra bombona de oxígeno. ¿O no? Es que es todo tan grande, tío. O sea, es tan vasto el universo este. Tiene que tirarme una oxígeno de estas para ir tranquilito. Oye, allí fui. A esto. No me suena esto, ¿eh? Faltan las piernas este tío. Plano de explosivos. Mira, esto es lo que me hacía falta. Cógelo. Plano de explosivos. Eso es lo que me hacía falta para entrar al biológico. Ah, con el agarrador. Espérate. ¿No tengo agarrador? ¿Y mi agarrador? Juraría que tenía uno. Entonces, sí que tengo explosivos. O sea, sí que puedo hacer explosivos, ¿no? Vale, ¿por dónde cojones? Aquí. Por esto, ¿allí qué hay? ¿Eso lo he explorado? ¿Esto aquí dentro lo he explorado? Barril de miel. Ah, sí, esto sí. ¿Qué es esto? Vale, está con ruedas. Ah, sí, sí, sí. Tú te has explorado ya. ¿Mi moto? Vale. ¡Guau! Vaya capítulo largo, ¿eh? Entonces, tendré que farmear un poquito fuera de cámara para ampliar esto, tío. Y podré poner todos los módulos que necesito. Módulo de almacenaje, el tema de comunicación, el de los trajes. Voy a tener que construir muchas cosas, ¿no? Oye, ¿habrá algo aquí dentro que me haya dejado? Para el escáner y tal. No lo sé. Vehículos prohibidos, dice. Mira, los sobornos. Tengo las maletas petadas ya, tío. Mira cuánto de esto tengo. Lo que puedo hacer es crear las telas. Tengo un montón de todo, ¿eh? Cuidado. Cuidado que tengo un montón de todo. No tengo espacio para nada, tío. Lo tengo todo petado, 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 ¿eh? Lo tengo petadísimo todo, tío. Voy a darme el combustible ese. Y... No sé. Ahora, espérate. Cojo un alcalde de estos y mételo aquí. Y ahora aquí podemos guardar la tela, ¿no? Vamos, tío. Increíble. Increíble. Y ahora meto aquí el combustible. Increíble. Bueno, y lo reparo de más. ¿Dónde está? Increíble la moto. Perfecta. A ver, utilizar. Utilizar. ¿Tengo algo nuevo? Equipamiento. Ingeniería. Militar. Mejorado. ¿Dónde está eso? Lo del traje de cedro. ¿Dónde está? Crea y equipa el traje espacial de cedro. ¿Dónde está el traje espacial de cedro? Recursos comunes. Aquí no. Compuestos. Equipamientos. Vehículos. Equipamiento. ¿Dónde está el de cedro? Los módulos. Compartimentos. ¿Esto qué es? Pantelada de la estación. Decoración. Piso. Techo. Varios. Vehículos. Me falta uno de tres, eh. What? Bueno, pues les damos por aquí. Estoy un poquito perdido con lo del traje ese, eh. Ah, y el explosivo. El explosivo no sé cómo se hace. Porque herramientas tengo. La granada de PEM, que es electromagnética. La granada de carne, que no puedo utilizarla. Donde la base, donde el módulo biológico no es lo que me piden. Pone requiere explosivo. Y esto no es. Granada de PEM tampoco. A ver si por aquí hay algo. Ah, explosivo. Batería, cable. Ah, vale, vale, vale. Pues lo vamos a hacer. Let's go. Espero que os haya gustado el episodio. Lo del cedro, ese no sé qué es. Nos vemos, chao. Lo del cedro. Gracias por ver el video.